¿Qué es la municipalidad provincial de Palpa? Yo he hecho una crítica constructiva antes de ser alcalde y yo he hecho una crítica ahora destructiva porque el alcalde anterior con sus regidores al momento de darle la licencia para que la creación de las vías alternas a la empresa consultora debió haber previsto estos impases que el día de hoy obviamente como alcalde estoy asumiendo. Y obviamente Palpa se merece respeto como para haber permitido todo el daño que esta empresa le está ocasionando a nuestra provincia. Estoy comunicándome con la directora nacional de puentes del Perú, me estoy comunicando con el viceministro de transportes, me estoy comunicando con despacho de presidencia a efectos de elevar mi voz de protesta y que ellos a través de probias puedan exigirle a la empresa las medidas respectivas. Se zurran en nuestra provincia y se zurran porque han visto pues obviamente que la anterior gestión ha sido totalmente pasible con ellos. No nos ha agarrado de los runtos y no les ha dicho que Palpa se respeta. He venido acá y los trabajadores, el residente no está, está coordinando, ya vendrá ningún encargado. Llega el señor totalmente, como que dice que desde las 4 él está haciendo coordinaciones y ahorita tú has visto y has tomado nota que una persona viene, estamos desde las 3 de la mañana y nunca ha habido alguien que nos dé respuesta a esta situación. Entonces después que nosotros no vean la cara de conjugos a los palpeños de querer pretender decir no, que ya ellos están haciendo coordinaciones en un principio cuando es claro y evidente que no han hecho absolutamente nada para prever lo que ahorita estamos evidenciando y ustedes también con sus cámaras. En realidad este es un gran problema. Hace mucho tiempo veníamos hablando de las revisoras diferentes de que tienen que dar solución. Acá las autoridades no hacen nada. Mira cómo nos perjudica a muchos trabajadores, personas que yo vengo a trabajar y nada. Hay personas delicadas que tienen que llevar por allá. No es justo esperar este momento para que pase esto. Dígame usted, ahora tenemos solución, por favor, que si tiene una retrocavadora que abra para que pueda avanzar y pueda abrirse este de este para que la gente pase en los carros. Cuántas mobiles hay, cuántas familias que se quedan acá. No solamente hay que pensar la gente de Palpa, también gente que viaja en la distancia. Por supuesto, tienes ahí toda la razón. Por favor, quisiera que pida a las estrellas estas que pongan que sea una retrocavadora que abra así para que esto se espalza más el agua y puedan pasar carros chicos. Porque acá esto ya está cementado. Por favor, muchas gracias y espero que si no cumple, que no es del pueblo, se levante, señor, porque ya creo que estamos durmiendo. ¡Gracias!